El líder de la Revolución Cubana General de Ejército, Raúl Castro Ruz, recibió en la mañana de este viernes al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de esa hermana nación, Cho Lam, que como sabemos cumplimenta una visita de Estado a nuestro país. Ambas partes se refirieron a los históricos vínculos de amistad y al excelente estado de las relaciones entre nuestros pueblos, partidos y gobiernos, al tiempo que ratificaron la voluntad común de fortalecerlas. Raúl resaltó la importancia de la participación efectiva de Vietnam en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba de cara al año 2030. Participaron por la parte vietnamita los compañeros Gu Yen Hua Binh, miembro del Buró Político y Viceprimer Ministro I, Le Hoai Trum, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista y jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Wittang Son, miembro del Comité Central del Partido Comunista, viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores. Por la parte cubana estuvieron presentes los miembros del Buró Político General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FARC, y el general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, así como el compañero Gerardo Peñalver Portal, ministro interino de Relaciones Exteriores.